...y tiene chance... ...recibe apoyo... ...se abre el paso y puede ser una oportunidad... ¡Gol! ¡Ferómeno el único Rolando! ¿Y cómo no va a seguir siendo el número de Rolando? ¡Es un monstruo! ¡Una nueva demostración de la elegancia de este artista! No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público... ...y sus compañeros... ...y era muy difícil de hacerlo, ¿eh?